Empezamos el cuerpo del conejo por la cabeza, haciendo un anillo mágico de 6 puntos. Pasamos el hilo alrededor del dedo, pasamos el hilo por dentro del aro y lo fijamos con una cadeneta. Y hacemos 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 medios puntos. Y tiramos del cordón para cerrar el espacio del centro. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en todos los puntos de la vuelta anterior. Hacemos un punto, marcamos el inicio y en el mismo espacio hacemos el aumento. Y hacemos 5 aumentos más hasta terminar la vuelta con 12 puntos. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto y un aumento. Repitiendo hasta el final de la vuelta que terminaremos con 18 puntos. Hemos hecho un punto y aquí el primer aumento. Y repetimos con 1 y aquí el siguiente aumento. En la vuelta número 4 vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Repitiendo hasta el final de la vuelta que terminaremos con 24 puntos. Hemos hecho 1, 2 puntos y aquí el primer aumento. Y repetimos con 1, 2 puntos y aquí el siguiente aumento. En la vuelta número 5 vamos a hacer 3 puntos y un aumento. Repitiendo hasta el final de la vuelta que terminaremos con 30 puntos. Hemos hecho 1, 2, 3 puntos y aquí el primer aumento. Y repetimos con 1, 2, 3 puntos y aquí el siguiente aumento. En la vuelta número 6 vamos a hacer 4 puntos y un aumento. Repitiendo hasta el final de la vuelta que terminaremos con 36 puntos. Hemos hecho 1, 2, 3, 4 puntos y aquí el primer aumento. Y repetimos con 1, 2, 3, 4 puntos y aquí el siguiente aumento. Y repetimos con 1, 2, 3, 4 puntos y aquí el siguiente aumento. Y repetimos con 1, 2, 3, 4, 5 puntos y aquí el siguiente aumento. En la vuelta número 8 vamos a hacer 6 puntos y un aumento. Repitiendo hasta el final de la vuelta que terminaremos con 48 puntos. Hemos hecho 2, 3, 4, 5, 6 puntos y aquí el primer aumento. Y repetimos con 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos y aquí el siguiente aumento. En la vuelta número 9 vamos a hacer 7 puntos y un aumento. Repitiendo hasta el final de la vuelta que terminaremos con 54 puntos. Hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos y aquí el primer aumento. Y repetimos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos y aquí el siguiente aumento. De las vueltas 10 a la 18 vamos a hacer 1 punto en todos los puntos de la vuelta anterior. Teníamos 54 puntos así que de las vueltas 10 a la 18 vamos a hacer 54 puntos. En la vuelta número 9 vamos a hacer 7 puntos y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos y aquí el siguiente aumento. La primera disminución. Que recordemos cogemos las dos mitades de delante de los siguientes 2 puntos. En la vuelta número 20 vamos a hacer 6 puntos y una disminución. Repitiendo hasta el final de la vuelta que terminaremos con 42 puntos. Hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos y aquí la primera disminución. En la vuelta número 21 vamos a hacer 5 puntos y una disminución. Repitiendo hasta el final de la vuelta que terminaremos con 36 puntos. Hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos y aquí la primera disminución. En la vuelta número 22 vamos a hacer 6 puntos y aquí la primera disminución. Repitiendo hasta el final de la vuelta que terminaremos con 30 puntos. Hemos hecho 1, 2, 3, 4 puntos y aquí la primera disminución. En la vuelta número 23 vamos a hacer 6 puntos y aquí la primera disminución. Repitiendo hasta el final de la vuelta que terminaremos con 24 puntos. Hemos hecho 1, 2, 3 puntos y aquí la primera disminución. En la vuelta número 24 vamos a hacer 6 puntos y aquí la primera disminución. Repitiendo hasta el final de la vuelta que terminaremos con 18 puntos. Hemos hecho 1 punto, 2 puntos y aquí la primera disminución. En la vuelta número 25 vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Repitiendo hasta el final de la vuelta que terminaremos con 18 puntos. En este punto si queréis podéis colocar los ojos de seguridad y rellenar la cabeza con algodón sintético ya que después una vez finalizado el cuerpo será un poco más complicado. Recordemos en esta vuelta 2 puntos y un aumento. En la vuelta número 26 vamos a hacer 1 punto en todos los puntos de la vuelta anterior. Teníamos 24 puntos así que vamos a hacer una vuelta de 24 puntos. En la vuelta número 27 vamos a hacer 3 puntos y un aumento. Repitiendo hasta el final de la vuelta que terminaremos con 30 puntos. Hemos hecho 1 punto, 2, 3 puntos y aquí el primer aumento. En las vueltas 29 y 30 vamos a hacer 1 punto en todos los puntos de la vuelta anterior. En la vuelta número 28 vamos a hacer 4 puntos y un aumento. Repitiendo hasta el final de la vuelta que terminaremos con 42 puntos. Hemos hecho 1, 2, 3, 4 puntos y aquí el primer aumento. En las vueltas 29 y 30 vamos a hacer 1 punto en todos los puntos de la vuelta anterior. Teníamos 36 puntos así que vamos a hacer 2 vueltas de 36 puntos. En la vuelta número 31 vamos a hacer 5 puntos y un aumento. En la vuelta número 31 vamos a hacer 5 puntos y un aumento. Repitiendo hasta el final de la vuelta que terminaremos con 42 puntos. Hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5 puntos y aquí el primer aumento. De las vueltas 32 a la 39 vamos a hacer 1 punto en todos los puntos de la vuelta anterior. Teníamos 42 puntos así que vamos a hacer de las vueltas 32 a la 39 42 puntos. En la vuelta número 40 vamos a hacer 6 puntos y un aumento. Repitiendo hasta el final de la vuelta que terminaremos con 48 puntos. Hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos y aquí el primer aumento. De las vueltas 41 a la 47 vamos a hacer un punto en todos los puntos de la vuelta anterior. Teníamos 48 puntos así que de las vueltas 41 a la 47 vamos a hacer 48 puntos. En la vuelta número 48 vamos a hacer 6 puntos y una disminución. Repitiendo hasta el final de la vuelta que terminaremos con 42 puntos. Hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos y aquí la primera disminución. En la vuelta número 50 vamos a hacer 4 puntos y una disminución. En la vuelta número 49 vamos a hacer 5 puntos y una disminución. Repitiendo hasta el final de la vuelta que terminaremos con 36 puntos. Hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5 puntos y aquí la primera disminución. En la vuelta número 51 vamos a hacer 3 puntos y una disminución. Repitiendo hasta el final de la vuelta que terminaremos con 30 puntos. Hemos hecho 1, 2, 3, 4 puntos y aquí la primera disminución. En la vuelta número 52 vamos a hacer 2 puntos y una disminución. En la vuelta número 52 vamos a hacer 2 puntos y una disminución. Repitiendo hasta el final de la vuelta que terminaremos con 18 puntos. Hemos hecho 1, 2 puntos y aquí la primera disminución. En la vuelta número 53 vamos a hacer 1 punto y una disminución. Repitiendo hasta el final de la vuelta que terminaremos con 12 puntos. Una vez terminada esta vuelta rellenamos con algodón sintético. En la siguiente vuelta hacemos 6 disminuciones y ya podemos cerrar el tejido. Ya tendremos el cuerpo terminado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!